Hace tanto tiempo yo compre una iglesia, aprecio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que enví a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posesión. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, brinde esperanza y alma angustiada. Yo quiero una iglesia que se sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, perfume mi trono me deje saludar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a dos? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, brinde esperanza y alma angustiada. Yo quiero una iglesia que se sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, liberte al cautivo, que aclare la mente al que se ha confundido y que hable su verdad. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, liberte al cautivo, que aclare la mente al cautivo, que aclare la mente al cautivo. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar